Mis amigos, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a hablar con más detalle de esta maravilla de pantalla. The Frame de Samsung, que esta que estamos viendo es de 65 pulgadas, sin embargo hay más tamaños, hay tecnología mejorada, así que acompáñenme a conocerla. The Frame es una de las más atractivas pantallas de la firma coreana Samsung, ya que va más allá de ser una pantalla tradicional. Como su nombre lo dice, es prácticamente una obra de arte, no solo por su desarrollo tecnológico, sino también porque gracias a su diseño ultra delgado, minimalista y su tecnología cool ed, podemos disfrutar de las obras de arte más famosas en la sala de nuestro hogar. Por ejemplo, aquí podemos ver estas que son las obras del Museo del Prado, o el Museo de Gloob, o Museo de Andy Warhol, o hasta la Mona Lisa. La seleccionamos y podemos apreciar como si fuera la pintura original en la sala de la casa. The Frame cuenta con un sistema de intercambio de biseles o marcos, esto con la finalidad de que combine a la perfección con nuestros espacios en el hogar. Basta con retirar el marco y colocar otro de una manera increíblemente fácil, gracias al sistema magnético de sujeción. Podemos encontrar gran variedad de colores o acabados que seguramente más de uno combinará con el diseño de tus espacios. Algo interesante es que The Frame integra sensores de movimiento. Por ejemplo, si la pantalla la tenemos en la sala y no detecta que haya alguien en ese momento, simplemente se apaga para ahorrar energía. Pero si detecta que hay alguien ahí, inmediatamente proyecta las obras de arte o imágenes que hayas seleccionado previamente. Si eres observador, te puedes dar cuenta que la pantalla está perfectamente pegada a la pared, como un cuadro más, evidentemente. Tan solo mide 2.8 centímetros de grosor. Y te preguntarás, ¿dónde están todos los componentes y puertos? Bueno, pues el cerebro de esta pantalla se encuentra en el One Connect, el cual con un cable de fibra óptica se comunica con la pantalla. En ese One Connect, que podrás esconder en el mueble, estarán todas las conexiones incluyendo 4 puertos HDMI. Sí cuenta con un puerto HDMI 2.1 y admite hasta 4K a 120 Hz con HDR para las consolas de más reciente generación. Tiene un modo de baja latencia automática que habilita el modo de juego cuando se inicia un título desde un dispositivo compatible. Es importante mencionar que de estos 4 puertos HDMI que tiene el One Connect de Samsung, que es esta, digamos, esta caja que es la que escondes ahí, por eso justamente de frame puede ir perfectamente bien alineada en la pared, porque no hay componentes adentro de la televisión. Ajá. Todo pasa por un cable de fibra óptica hacia el One Connect y en ese One Connect tenemos los 4 puertos HDMI. Bueno, uno de ellos es 2.1, un puerto HDMI es 2.1. ¿Qué quiere decir esto? Que le vas a poder conectar una consola de videojuegos y sacarle la mayor experiencia posible a la imagen. Sin embargo, ese mismo puerto HDMI 2.1 es eARC, ¿no? Ahí es donde podrías conectar también una barra de sonido. Y entonces tú me preguntarás, Entonces, si tengo una consola de videojuegos y una barra de sonido, ¿cómo lo conecto? Bueno, si tienes una barra de sonido Samsung, podrías conectarlo en otro puerto HDMI y ahora sí tener la experiencia completa. Únicamente si es una barra de sonido Samsung. Si es otra marca, tendrías que conectarla al puerto HDMI 2.1 porque es el mismo eARC. ¿Tedó claro? Y bueno, además de poder conectar un reproductor externo o consola de videojuegos, ¿qué más podemos ver? Pues al ser un televisor de última generación, evidentemente es inteligente, en donde podemos encontrar nuestras aplicaciones favoritas de contenido en streaming, como Netflix, HBO, Amazon Prime, etc. Además, podemos configurar el control por voz a través de Google Assistant y Alexa. Pero el valor agregado que no vas a encontrar en ningún otro televisor es Samsung TV Plus, un servicio exclusivo de Samsung en donde vamos a poder ver un chorro de canales desde noticias, música, películas, series, comida, etc. Bueno, hay de todo en esta plataforma. Otra de las cosas que me encantaron de The Frame es que cuenta con la aplicación de SmartThings. Esto quiere decir que desde el televisor podemos configurar, administrar y controlar e interactuar con todos los dispositivos de nuestra casa inteligente. Literalmente, la pantalla será un dispositivo más en el ecosistema de nuestro hogar conectado. Y bueno, una gran pantalla tiene que ir acompañada de un gran sistema de audio. Increíble imagen, más increíble audio. Ah, igual a la pareja ideal. Ah... The Frame cuenta con sonido adaptativo. Esto quiere decir que se asegura de que todo suene lo mejor posible. La tecnología de inteligencia artificial del procesador Quantum optimiza el sonido y lo ajusta automáticamente de uno a cuatro modos, incluyendo diálogo, música, deportes y series o películas de acción. Además, la tecnología SpaceFit Sound, con la que cuenta, utiliza los datos generados por el micrófono integrado de The Frame. SpaceFit Sound analiza tanto la acústica de la sala como el entorno de instalación, de pie o montado en la pared, y aplica automáticamente los mejores ajustes de audio. Digamos que la puedes colocar en cualquier posición o espacio y siempre el audio se estará ajustando para que te brinde la mejor experiencia. Ahí les va un bon tip. Si tienen un control como este de Samsung, en este está bonito, muy bonito, porque es blanco, porque es de The Frame, lo abren y en esta parte casi no se ve, pero yo ya lo leí muy bien. Dice que para sincronizar una vez más tu control con el televisor, que puede ser cualquier otro control, o con este control, controlar justamente otro televisor Samsung, lo único que tienes que hacer es presionar el botón de atrás o el botón de back y el botón de play por 3 segundos y se sincronizará el control con el televisor inteligente. Ahí está, buscando dispositivos, conectando el control remoto Samsung Smart. ¡Adiós! ¡Chao! Vinculación completa The Frame cuenta con el procesador Quantum 4K propio de Samsung y un motor de inteligencia artificial, el cual le permite al procesador aprender, adaptarse y mejorar para crear una experiencia visual superior. Pero ¿qué sucede si el contenido que estoy viendo no está en 4K? Pues en realidad no pasa nada. Escena por escena, The Frame utiliza el aprendizaje automático para crear una biblioteca de diversos algoritmos de datos visuales, que utiliza para restaurar los detalles más pequeños, eliminar el ruido de la imagen y afinar los bordes de los objetos y el texto. El resultado es un nivel de realismo y detalle 4K en todo lo que ves. Y además cuenta con tecnología Cooler. Y por si fuera poco, te recomiendo que le eches un ojo a los precios especiales que tendrá esta pantalla en este Buen Fin 2021. De buena fuente sé que tendrá un precio muy atractivo que valdrá la pena. Pues como vieron, The Frame 2021 es un gran televisión inteligente que va de las 32 pulgadas a las 75 pulgadas, pasando por las 50, 55 y 65. Y obviamente eso dependerá del precio. Está de los $12,999 pesos hasta los $45,999 pesos. Obviamente todo dependerá de la tienda, promociones, recompensas o temporadas de descuentos. Así que yo creo que esta es la joya de la corona de Samsung. Y además Samsung es líder mundial en la venta de televisores. Por algo será, ¿no? De verdad que está increíble. Bueno, pues si les gustó este video, denle like, suscríbanse al canal, pasen la raquete bien. Y es que es una obra de arte en tu casa. Dame. 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 Dame.